El pasado 19 de mayo, con la presencia del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, el subsecretario de Turismo, Gerardo Corona González, representando al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el secretario de Turismo Estatal, Genaro Ruiz, Gabriel Macías Dueñas, presidente del Consejo del Grupo México Grand Hotels, dio la bienvenida a los invitados. Después de 10, 12 años, Gabriel, estamos encontrando que todo lo que visualizaste lo has venido desarrollando. Y hoy estamos viendo simplemente una parte de ese proceso en el resultado que implica la inauguración de esta fase de Hacienda Encantada. Abrir e iniciar operaciones de una fase más, de un desarrollo que es maravilloso, que está bien hecho, y que materializa los esfuerzos, la confianza de un grupo 100% mexicano. La nueva torre es un espacio exclusivo que cuenta con un total de 72 lujosas habitaciones de distintas categorías, que van desde la tipo estudio, dos recámaras, suites de tres y cuatro recámaras, restaurantes, cancha de tenis, cancha de básquetbol y muchísimas amenidades más que lograrán satisfacer los gustos de los más exigentes huéspedes. La inversión hasta el momento ha sido de 12 millones 500 mil dólares y solo es la primera fase de un ambicioso proyecto de crecimiento continuo, que en un futuro contempla la apertura de seis torres más, con un promedio de 70 habitaciones por edificio, construyendo una fase por año. Durante su discurso y representación de la familia Macías Dueñas, a las que pertenecen, entre otros miembros, Alejandro Macías y Gabriel Ibarra Macías, habló del complejo turístico de Hacienda Encantada, empresa 100% mexicana que consta del hotel, tiempo compartido, full time y fraccional, con inversión de 250 millones de dólares. La competencia es muy fuerte, pero nos hace más fuerte todavía. Estoy muy contento con todas las inversiones que son retos muy importantes. ¿Qué te podría decir? Yo estoy encantado de Cabo San Lucas. Estoy un enamorado de Cabo San Lucas. La inversión ha generado 1.200 empleos directos en el destino. También estuvo el vicepresidente de Ventas y Servicios a Complejos Turísticos en América Latina de Interval, Marcos Agostini, quien hizo entrega a Gabriel Macías de un reconocimiento por las extraordinarias ventas en los últimos años. ¡Suscríbete al canal!